¿Qué pasa con el plan de paz de Zelensky y peregrinos? ¿Exactamente qué indica y sobre todo cuándo lo estará presentando el presidente ucraniano de forma oficial a las autoridades estadounidenses? Bueno peregrinos, pues en el vídeo del día de hoy les voy a dar a conocer todos los detalles que se saben hasta estos momentos. Les diré cuál es el plan de Zelensky y en qué consiste, pero sobre todo cuándo va a visitar Estados Unidos para presentárselo a Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, también a Kamala Harris, candidata demócrata y a Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Aquí lo trascendente peregrinos es ver si recibiré el apoyo y el visto bueno por parte de Estados Unidos. Ante esto, les puedo adelantar que a las propias autoridades estadounidenses en el Pentágono, les ha parecido un plan que efectivamente podría funcionar peregrinos. ¿Están listos para toda la información que les tengo en este vídeo? Pues abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos porque esto aquí apenas está comenzando peregrinos. Y vamos entonces a hablar específicamente de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, fue informado la semana pasada, esto apenas se dio a conocer, fue informado la semana pasada durante su viaje a Ucrania, a la capital Kiev, sobre elementos de un plan ucraniano para presionar a Rusia a poner fin al conflicto. Esto según un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, específicamente quien dijo esto fue Matthew Miller. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mencionó por primera vez su plan de victoria en contra de Rusia el mes pasado, en el mes de agosto, y planea discutirlo con el presidente de Estados Unidos Joe Biden durante la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York que inicia la próxima semana peregrinos. Porque aquí les adelanto que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estará llegando entre el día domingo y lunes a Estados Unidos y el día martes va a hablar ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. No se sabe a ciencia cierta cuál es el itinerario de la visita y de los planes que tiene Zelensky mientras esté en Estados Unidos. No se sabe con exactitud este itinerario. Lo único que ya se dijo oficialmente es que Zelensky estará hablando ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, igual que lo hizo el año pasado. Esto obviamente será, además de las charlas y diálogos que tendrá Zelensky con un montón de líderes occidentales, aliados de Ucrania, que también van a participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ustedes ya saben que la Asamblea General de la UNO básicamente consiste en que reúne a los presidentes, primeros ministros o líderes en general de todos los países pertenecientes a las Naciones Unidas y cada uno da su discurso. Esto durante tres o cuatro días. Van a hablar todos peregrinos. Seguramente también estará el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Acostumbra estar también el presidente iraní. Obviamente Putin no asistirá, sobre todo por temas que tienen que ver con la orden de arresto que tiene en su contra por parte de la Corte Penal Internacional. Xi Jinping tampoco ha confirmado si estará, pero en general estarán la mayoría de los aliados de Ucrania y miembros de la OTAN. Zelensky planea reunirse ahí con ellos, además de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, para presentarles este plan, el cual incluiría, entre muchas otras cosas, la utilización de poderío militar de largo alcance, como los misiles Storm Sharon británicos y los ATAMs de Estados Unidos, para alcanzar objetivos militares como bases aéreas, aeródromos, puestos de control y de mando militar y además albacenes de combustible y de poderío militar del ejército ruso en las profundidades de Rusia, desde donde Rusia organiza y efectúa el lanzamiento de misiles y drones en contra de posiciones ucranianas. Bueno, la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield, dijo que Washington ya ha revisado el plan de Zelensky y dijo que ella cree que ofrece una estrategia que sí podría funcionar. Antony Blinken, por su parte, compartió la evaluación de la embajadora, es decir, Blinken dijo que efectivamente coincidía con las palabras de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, sobre que este plan de Zelensky para forzar a Rusia a negociar podría funcionar, pero ni Blinken ni la embajadora de Estados Unidos ante la ONU dieron más detalles al respecto, dejando, dijo Antony Blinken, tenemos que dejar a Zelensky que sea él quien hable del propio plan de Ucrania, no nosotros. Él es el que tiene que hablarlo directamente con las autoridades estadounidenses, con los candidatos a la presidencia y también con los aliados occidentales que, les digo, estarán también presentes en la ciudad de Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas. Zelensky también dijo en el mes de agosto que discutirá el plan, les digo, con la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris, candidata demócrata, y con Donald Trump, candidato republicano, a las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Estados Unidos en el mes de noviembre. Este movimiento llega en un momento crucial en el conflicto, porque por un lado vemos a las tropas rusas que continúan avanzando en el este hacia Pocrops, pero por otro lado, peregrinos, estamos viendo cómo los ucranianos continúan avanzando en la región de Kursk. Aunque el día de ayer yo leí una nota que no he podido corroborar, peregrinos, pero es mi obligación decírselas. Yo leí la nota en distintos medios de comunicación no tan confiables de que Rusia había recuperado una aldea cerca de Kursk. Es decir, que la ofensiva rusa para recuperar territorios en Kursk estaba ya teniendo sus primeros éxitos. ¿Por qué les digo que no les puedo corroborar esta información? Bueno, porque los medios de comunicación con más credibilidad aún no publican nada de este tema, peregrinos. Si bien es una noticia que está circulando por ahí en distintos medios, no se ha publicado en medios que yo considero confiables. Ni siquiera se ha publicado en un medio ruso como RT o Sputnik Mundo. Por eso hay que tener cuidado con lo que leemos y con lo que vemos, peregrinos. Ustedes ya saben que yo siempre trato de darles la información más acercada a la realidad buena. Ucrania ha estado presionando para organizar una segunda cumbre que avance su visión de paz, luego de que la primera cumbre en Suiza en junio excluyera a Rusia, pero atrajera a muchas delegaciones internacionales. Recuerden ustedes que en esa cumbre de paz organizada en Suiza estuvieron más de 90 países. Estuvieron Brasil, estuvo la India, estuvo Sudáfrica, no participó China y obviamente tampoco Rusia, pero el plan de Zelensky es organizar una segunda cumbre. Se dice que podría ser en la India, se dice que podría ser en los Emiratos Árabes Unidos, en Arabia Saudita, inclusive en China o probablemente en Turquía. Se dice también que en esta siguiente cumbre que se llevaría a cabo a finales de este año, ya sabiendo el resultado de las elecciones en Estados Unidos, es decir, después del 5 de noviembre, se llevaría a cabo con la participación de Rusia. Por lo menos se invitaría a Rusia. Ya estaría en Rusia asistir o no, pero se piensa invitar a Rusia a esta segunda edición de la cumbre. Ahora, les recuerdo, peregrinos, que Rusia ha dicho que mientras continúe perdiendo territorio en Curx, no va a hablar de negociaciones, no va a haber ni siquiera un diálogo para un alto al fuego hasta que Ucrania retrocede en Curx. Pero ustedes, ¿qué piensan de todo esto, peregrinos? ¿Creen que Zelensky logre el apoyo que está buscando de los aliados occidentales para su plan de victoria en contra de Rusia? ¿Qué exactamente creen que incluya este plan? ¿Provocará algo Zelensky hablando ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? ¿Asistirá Xi Jinping a la Asamblea General de las Naciones Unidas? ¿Qué dirán Trump y Kamala Harris sobre este supuesto plan de victoria de Zelensky para forzar a Rusia a sentarse en la mesa de negociaciones? Sabemos que la invasión a Curx tiene el objetivo de mejorar la posición en futuras negociaciones de Ucrania en contra de Rusia. Pero aquí los que tienen la última palabra son todas y todos ustedes, peregrinos. Me gustaría que me dejaran su opinión en este video. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Muchas, pero muchas gracias, peregrinos.